Ayer vimos una de las competencias más esperadas del desafío de BOTS y es la competencia por las motos VIAB último modelo. Lo cierto es que esta prueba estuvo cargada de muchísimas emociones. Vimos que de alfa empezó Sensei, de beta empezó Mai, que se dejó coger muchísima ventaja. Luego Rapelo la recuperó porque salió de segundo. Alera también salió de segundo de alfa y la alcanzó, aunque iban muy a la par. Luego al final salió Kabun y Yam. Kabun pudo tener una ventaja porque pasó estratégicamente la rueda. Y al final muchos dimos por ganadores a alfa cuando Kabun llegó mucho antes que Yam a desatornillar un tornillo. Y Kabun se quedó enredado ahí y Yam pudo terminar primero que él. Lo que muchos están diciendo en redes sociales es que supuestamente le habrían amarrado más fuerte ese tornillo alfa para que perdieran y podría haber habido trampa. Pero eso solamente son especulaciones, nadie lo está diciendo. Porque es que es muy raro que Kabun haya llegado y no haya podido desatornillar eso. Aunque otros dicen que fue porque él lo estaba antes apretando y no lo estaba aflojando. Lo cierto es que estuvo muy reñida la competencia hasta el final. Alfa estuvo muy cerca de ganarse esas motos, pero así es la vida. Le tocó a Beta llevarse esas motos para sus casas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?